¿Volvió a pasar? ¿Ustedes se acuerdan que hace unas semanas fue muy polémico que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una gira en Londres, declaró al Financial Times, uno de los periódicos financieros más influyentes del mundo, que no se haría la refinería en dos bocas porque no había dinero, no se haría todavía. En tanto no hubiera dinero, no iba a darse el banderazo a la refinería. No bien había terminado de dar esas declaraciones el subsecretario Herrera cuando el presidente López Obrador salió a desmentirlo y a decir que claro que sí y que ya se iba a licitar y que venía el 18 de marzo y en el acto lo anunció, etcétera, etcétera. Entonces lo que los mercados financieros habían tomado como una buena señal, es decir, no vamos a gastar en una refinería que no es bien vista por los mercados, pues terminó lo que usted ya sabe. Acaba de volver a suceder y cuando le digo acaba, acaba, hace apenas unos minutos. Le informamos aquí en Despierta, hace un rato, que el subsecretario Herrera ayer dijo que valdría la pena revivir el impuesto a la famosa tenencia, la tenencia vehicular para el año 2020 a fin de obtener mayores recursos. Y hace un minuto, un par de minutos, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador lo desmintió. Mire usted. No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos. Los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas. Vamos a cumplir todos los compromisos. Y no hay aumentos de impuestos. Bueno, pero pues vamos a recordar quién fue el que lo planteó, el propio subsecretario de Hacienda del gobierno federal. Que uno asume que no es su adversario. Reinstauraron un impuesto que había sido injustamente, era extraordinariamente impopular por razones equivocadas. Era un impuesto extraordinariamente. Bueno, era fácil de cobrar, era progresivo, un auto que cobra, que cuesta más, pagaba más, y además tiene componentes medioambientales. ¿Será su adversario? No, no, bueno. Y además estaba presente ahí en la conferencia. Ah, muy importante, claro. En la conferencia mañanera está ahí ahorita el subsecretario Arturo Ardera presentando un tema de los gaseros que también está muy interesante, que lo vamos a reportar en un instante, porque está denunciando el gobierno federal, en pocas palabras, que hay colusión de los gaseros para mantener alto el precio del gas a la gente cuando los precios han bajado internacionalmente. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto de la tenencia. En desarrollo, ¿no? En desarrollo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A ver en qué acaba. En la línea.